¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar cómo hacer el punto alto. Ya tengo tejida una pequeña muestra y sobre esos puntos os muestro cómo hacer el punto alto. El punto alto se hace echando una banda en la aguja. Echamos banda sobre la aguja, pinchamos la aguja en el punto correspondiente y la sacamos. Volvemos a coger banda, sacamos por dos, volvemos a coger banda y sacamos por dos. Ese es el punto alto. Volvemos a verlo un poco más despacio. Echamos banda en la aguja, introducimos la aguja en el punto correspondiente, cogemos hebra y sacamos por el punto, cogemos hebra y sacamos por dos, cogemos hebra y sacamos por dos. Así, voy a ir haciendo todos los puntos altos hasta llegar al final de esta fila. Recuerda que para hacer el punto alto solamente tienes que echar una banda sobre la aguja. Ya estoy llegando al final de la fila. Ten en cuenta que al final tienes que identificar el punto alto último y también las tres cadenetas de subida, que en este caso cuentan como un punto alto. Entonces se trabaja el último punto alto sobre las tres cadenetas de subida de la fila anterior. Aquí podéis ver el resultado de mi muestra de puntos altos. Gracias.